...especiales, como se nos fue el 10, vamos a... ¡Ah, mirá! Está bien elegido. Muy bien, vamos con el 10 entonces. Le avisamos a la mamushka número 10, que está en juego. ¡Vamos! ¡Ábrete! ¿Cuánto hay? ¡Ay! ¡Ábrete! ¡A ver! ¡Dale! ¿Qué hay? ¡Dale! ¡Ven! ¡Ay! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Por favor! ¡Vino con hijo! ¡Ven! ¡Besos! ¿Dónde estaban los 100.000? A ver, ¿dónde estaban los 100.000? Mostrame los 100.000. Estaban acá. ¡Mirá! No tenía un poquito esta. No tenía. No tenía. No tenía.